El menos indicado para dar una opinión acerca de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador es Ricardo Anaya y vea nada más con lo que sale, si es aprobada la reforma eléctrica se fractura la oposición un aliciente más para apoyar la reforma eléctrica vamos con el intro del vídeo y regresamos con esta videoinformación bienvenidos nuevamente mis estimados pregoneros con qué credenciales, con qué autoridad, con qué moral sale a hablar de la reforma eléctrica Ricardo Anaya que las empresas pagan un peso y los hogares cinco es una mentira más de AMLO dice Ricardo Anaya claro que estaría mal si fuera verdad, no te dejes distraer ni engañar el punto es si queremos energía, sucia y cara, 2.31 pesos quemando combustóleo dice Anaya y segundo, limpia y barata, solo 31 centavos con paneles solares esto salió a decir Ricardo Anaya el día de hoy y lo están tundiendo con todo en redes sociales vamos a verlo no cabe duda que una imagen dice más que mil palabras la foto que publicó la periodista Lourdes Mendoza es la mejor prueba del pacto perverso que existe entre el corrupto de Lozoya y López Obrador así es este gobierno, protege delincuentes y persigue opositores a los delincuentes como Lozoya los premia a las voces críticas les inventa delitos y las trata de aplastar pero déjame regresar a algo que es más importante la reforma eléctrica voy a demostrar en 3 minutos que López Obrador te está mintiendo a ver, seguro ya escuchaste este cuento de que su reforma eléctrica es necesaria porque según López Obrador las empresas han hablado de Oxxo, Bimbo, Walmart pagan 1 peso por kilowatt hora y que los hogares mexicanos por el mismo kilowatt hora pagan 5 pesos a ver, si esto fuera cierto pues claro que estaría mal el problema es que las dos cosas son mentira a ver, primero, del lado de los hogares no le creas a López Obrador pero tampoco a mí observa tu propio recibo ese recibito verde que nos llega cada dos meses busca la parte que dice precio abajito entre paréntesis dice MXN lo más probable es que tu tarifa esté entre .88 y 1 peso pues no que 5 pesos ¿sabes quiénes son los que pagan los famosos 5 pesos? menos del 3% son los hogares más ricos y eso no está mal es esa gente a la que ese recibo verde le llega de 13 mil pesos para arriba por bimestre esos son los que pagan 5 pesos ahora, la segunda mentira tampoco es cierto que las empresas paguen 1 peso esas empresas gastaron millones y millones para tener sus propios paneles solares y sus propios aerogeneradores o sea, no es que paguen 1 peso es que no le compran la luz al gobierno de López Obrador solo pagan la transmisión generan su propia electricidad por cierto, sin contaminar lo cual tampoco entiendo por qué en la cabeza de López Obrador eso está mal pero hay algo más grave o sea, todo este cuento de si las empresas pagan 1 peso y los hogares pagan 5 pesos además de que no es verdad es para distraerte porque fíjate cuál es el punto verdaderamente importante el gobierno de López Obrador genera electricidad sucia y cara digo que es sucia que ve cómo contamina la termoeléctrica de Tula y cara en esa termoeléctrica producir 1 kilowatt cuesta 2 pesos con 31 centavos nosotros queremos que se produzca energía limpia y barata limpia con paneles solares con aerogeneradores y barata fíjate, 1 kilowatt hora en subasta a largo plazo cuesta 39 centavos o sea, 2.31 contra 39 centavos además de no contaminar cuesta 6 veces menos y yo sé que tú has de estar pensando esto no puede ser o sea, si estos datos son verdad ¿cómo podría López Obrador preferir la sucia y cara frente a la limpia y barata? muy simple hay dos razones primera razón López Obrador está obsesionado con tener todo el control si su gobierno tiene el control total sobre la electricidad pues tiene el control de las empresas así es como piensan los dictadores pero segunda razón esto es lo más importante lo más perverso López Obrador en el fondo sabe que su reforma es tan absurda o sea, ¿quién va a querer sucia y cara en lugar de limpia y barata? es tan absurda su reforma que él sabe que no se va a aprobar y ¿sabes qué va a hacer cuando no se apruebe? de mí te acuerdas te va a decir en la mañanera yo quería bajar el precio de la luz para ayudar al pueblo pero los de la oposición que son malos no me dejaron esa es la verdadera trampa y la realidad es que con López Obrador es con quien más ha subido la luz de esta corrida cuando menos desde 2015 ah y si por algo llegara a pasar su absurda reforma lo cual dudo mucho sería porque se fracturó la oposición y eso está bien para López Obrador porque eso le ayuda a Morena yo le pido a la oposición no se dejen intimidar ten la batalla con valentía no le tengan miedo la verdad está de nuestro lado esto es por el bien de México la verdadera cuestión es muy simple energía limpia y barata o energía sucia y cara ¿tú de qué lado quieres estar? y respondiendo Lanaya a la mera verdad pues todos queremos de estar de este lado del lado que pues prácticamente nos carcajeamos de que en algún momento vas a estar tras las rejas Ricardo Anaya bueno pues ahí lo tienen pregoneros y además es vomitiva la forma en cómo salen los mismos de siempre a apoyar a Ricardo Anaya quedan exhibidos totalmente parece que no se dan cuenta que pues el pueblo ya despertó y no acepta pues estas tonterías vean nada más con lo que sale Brozo el chavo Anaya el chavo Anaya le acomoda otro mandarriazo al Ruco López y no por Ruco sino por Mañoso malandrín y lengua larga y comparte este video este tweet de Ricardo Anaya vean nada más la forma en que se expresa Brozo Víctor Trujillo esto esto ya es un odio personal directo a AMLO pues obviamente también mandado por sus jefes de latinos ahí está y no por Ruco sino por Mañoso malandrín y lengua larga el Ruco López realmente detestable en lo que se ha convertido Víctor Trujillo Brozo pregoneros animal político da a conocer no se dejen intimidar den la batalla con valentía Ricardo Anaya pidió a los legisladores de oposición que no aprueben la reforma eléctrica del presidente a la cual calificó como absurda y es que es un hecho pregoneros que en algún momento si ya cuando se llegue la hora del debate de la reforma eléctrica y haya varios diputados de la oposición que empiecen a hablar a favor de la reforma eléctrica como les va a dar chorrillo como les va a arder a esta oposición y pues es es inevitable la fractura que se va a dar cuando empiece el debate de esta reforma eléctrica ante el PRI que aún sigue con su postura de que va a analizar con los expertos todo lo que tenga que ver con esta iniciativa el PAN pues ya sabemos el PAN el PAN vive del PAN que le dan pues pues Claudio X González sometido totalmente el PAN de Marco Cortés y el PRD pues ni digamos no ha desaparecido nada más porque pues se unió a esta coalición del Vapor México ya ni ya ni hablar de ellos porque están pues totalmente por la calle de la amargura y vean que comentan los ciudadanos canallín canallín déjate de arrastradito mejor explícanos de esos millones que te embolsaste si a la reforma cuánto por tu voto canalla corrupto este pelón está igual que la Gómez Mont todo a través de redes sociales y bien lejitos para que no los agarren ya perdieron total credibilidad ven a México le comentan claro se acaban los jugosos negocios políticamente quedarían más debilitados los opositores y es lo que creo que todos pensamos que va a suceder como les comento en el momento que se lleva se lleven a cabo estos debates y empiecen a salir ya las opiniones tal vez personales no solo por bancada porque por bancada el único que ya se ha pronunciado totalmente en contra pues es el PAN y pues me dirán Movimiento Ciudadano con esa reunión que tuvo el líder en la Cámara de Diputados de Movimiento Ciudadano pues con Claudio X González pues háganme ustedes el favor pregoneros ahí pues fraguando una pues una traición a la patria por parte de Movimiento Ciudadano y pues sometiéndose totalmente a los intereses de Claudio X González y toda esta cúpula empresarial y ahí lo tienen Ricardo Anaya es tendencia el día de hoy por este video y también por una información que sacó Milenio desde anoche ahorita lo vamos a ver Anaya yo les pido a los de la oposición que no se intimiden por AMLO también también Anaya me exilio con mucho dolor de mi país me largo estoy prófugo de la justicia con qué con qué argumentos con qué credibilidad y autoridad sale Ricardo Anaya a decirle a darle una opinión o un consejo a los de la oposición en verdad que que es un ridículo Ricardo Anaya y vean esto esta es la información que les comentaba ojo la FGR la Fiscalía General de la República ahora sí va por Enrique Peña Nieto por Luis Videgaray y Ricardo Anaya David Penchina y más políticos por delincuencia organizada según Milenio esta es la información que salió el día de hoy y aquí tengo el link aquí está Milenio lo publicó desde anoche casi a medianoche FGR acusará a Peña Anaya Ibe de Garay por delito de delincuencia organizada este delito implica cárcel forzosa y una pena que alcanza hasta los 60 años de prisión ahí lo tienen pregoneros y este esta es la información que está dando a conocer Milenio pues también uno de los medios pues chayoteros y que pues en muchas ocasiones están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues no lo estamos diciendo nosotros porque yo sé que estamos cansados de escuchar esta información de que la Fiscalía pues por fin va por Peña Nieto por fin se les va a investigar si tienen pruebas en contra de ellos en contra de Anaya de Luis Videgaray etcétera etcétera y pues obviamente también la lentitud de la cual hemos pues sido pues testigos en cuanto de la Fiscalía General de la República de Gertz Manero la Fiscalía General la Fiscalía General de la República eleva la apuesta en el caso Odebrecht y ahora busca imputar el delito de delincuencia organizada al expresidente Enrique Peña Nieto así como a 16 actores políticos más como Luis Videgaray y Ricardo Anaya entre otros quienes fueron denunciados por Emilio Lozoya como parte de la trama de sobornos de la constructora brasileña hasta el momento el Ministerio Público de la Federación solo ha acusado a los involucrados en este caso de los delitos de lavado de dinero Asociación Delictuosa y Cohecho tal como ocurrió con el excandidato presidencial Ricardo Anaya el exdirector de Pemex Carlos Treviño y el exsenador panista Jorge Luis Lavalle únicos imputados a la fecha por la denuncia de Lozoya pero ahora y ante los nulos resultados en más de un año de indagatoria la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero recurre a uno de los delitos más graves que implica cárcel forzosa y una pena que alcanza hasta los 60 años de prisión el pasado 2 de septiembre la unidad de investigación a cargo de este caso emitió un acuerdo en el que remitió a la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada la carpeta de investigación iniciada por la denuncia de Lozoya realizada en agosto del año pasado un día después a través de un oficio dicha Fiscalía especializada a cargo de Alfredo Higuera Bernal integró dicha carpeta de investigación destaca que en estos documentos se señalan en particular al expresidente Peña Nieto y a su secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso contra quien ya intentaron obtener una orden de aprehensión el año pasado pero un juez federal rechazó concederla también se señalan los nombres del ex senador panista Jorge Luis Lavalle el excandidato presidencial Ricardo Anaya el todavía gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca así como los ex senadores Ernesto Correro Arroyo David Penchina Group y otros En ambos documentos el Ministerio Público de la Federación hace una relatoría de este caso en el que los principales señalados son el expresidente Peña Nieto y su entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray quienes a través de la otrora director general de Pemex Emilio Lozoya Austin obtuvieron de la empresa brasileña Odebrecht recursos De acuerdo con la Fiscalía General de la República dichos recursos fueron utilizados entre otras cosas para financiar la campaña electoral del entonces candidato del PRI para los comicios presidenciales del año 2012 así como para entregar sobornos a legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado con la finalidad de que estos emitieran su voto a favor de la reforma constitucional en materia energética y leyes secundarias para así poder entregar el petróleo mexicano y los recursos de la nación a empresas y a intereses extranjeros principalmente a la empresa brasileña Odebrecht así como otorgar contratos a favor de dicha empresa a través de petróleos mexicanos todas esas conductas se realizaban bajo las instrucciones que daban tanto Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray caso y que eran operadas al interior de la paraestatal petróleos mexicanos valiéndose del personal que laboraba en dicha empresa como lo era Emilio Lozoya Austin director general su secretario particular Rodrigo Arteaga Santoyo su coordinador administrativo Francisco Olascuaga Rodríguez así como el personal de confianza del propio Emilio Lozoya Austin la Fiscalía General de la República sustenta estos señalamientos en diversos actos de investigación consistentes en entrevistas del personal que laboraron en Petróleos Mexicanos del personal que laboró en la Cámara de Senadores y de los exfuncionarios de la empresa brasileña constructora Norberto Odebrecht con los cuales esta representación social de la federación considera que podría actualizarse la comisión de delitos que son materia de la competencia de esa fiscalía especializada por ello la unidad investigadora a cargo del caso ordenó remitir una copia certificada de toda la carpeta de investigación al titular de la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada Alfredo Higuera Bernal para que conforme a sus facultades de inicio a lo que conforme a derecho corresponda pues pues ahí lo tienen mis estimados pregoneros el menos indicado para dar una opinión acerca de la reforma eléctrica es y siempre será Ricardo Anaya quien hasta promulgó y dio sus palabras pues muy bonitas acerca de la reforma energética de Peña Nieto y ahora sale Ricardo Anaya a decir que la oposición no debe de fracturarse ni dividirse y votar en contra y de que se amarren los ya sabemos para que no pase esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador vea nada más la incongruencia la hipocresía y doble moral del panista Ricardo Anaya Cortés y así es una de las cartas fuertes de Marco Cortés pues para que veamos así el nivel de esta oposición con Ricardo Anaya Marco Cortés y todos estos panistas y todos estos medios que salen a replicar lo que dice Ricardo Anaya es realmente de vergüenza vergüenza nacional pues bueno pregoneros esta es la información que les traigo por el momento más adelante más información y más videos si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información nos vemos en un siguiente video pregoneros y recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión chau chau